Música Continuamos con más de este espacio informativo. El Tribunal Supremo Electoral realizó este fin de semana una prueba parcial de transmisión de datos, los daños de un incendio que afectó el escáner en el pabellón número 4. Pese a los inconvenientes generados el sábado por un incendio en el pabellón número 4, el Tribunal Supremo Electoral realizó la prueba de transmisión de datos, la cual fue calificada de satisfactoria. Así que tendríamos que ver de aquí a dos horas, comenzamos a la una y media, que todos los escáner hayan podido transmitir desde los diferentes puntos. Obviamente más de algún punto de conectividad. Los resultados son los esperados, a pesar de los escáner dañados, que expresó el magistrado presidente, agregando que se cuenta con un plan de contingencia. Menos mal de la donación coreana, teníamos 1.800 escáner, son 1.595 centros de votación, 1.596 con el de votos del exterior, y a partir de esa reserva, si quieren estratégica, estamos utilizando nuevos escáneres. Señaló que el proceso electoral presidencial será más corto, pues los resultados serán más inmediatos. Aclarar que se los está transmitiendo básicamente un acta desde cada escáner, porque la elección es más sencilla, y entonces el tema se vuelve, o esperamos que se vuelva, bastante rápido. Áreas como la de transporte funcionaron en tiempo, detalló el funcionario del Tribunal Colegiado. De igual manera el dispositivo de transporte ha funcionado, ¿verdad?, casi en más del 90% de efectividad, para la distribución de los que son los RTS y de todos los equipos. El siguiente paso será el simulacro del 20 de enero próximo, donde se medirá lo realizado previo a las elecciones presidenciales del 3 de febrero. En San Salvador, Fidel Tolosa, TVO Noticias. Cambiamos de información. En San Rafael Oriente fue encontrado el cuerpo sin cabeza de una persona. En unos terrenos ubicados en Cacerío de la Bolsa del Cantón Los Celayas de San Rafael Oriente, en San Miguel, fue encontrado un cadáver sin cabeza por personal de la Policía Nacional Civil. Se recibió una llamada a eso de las 14 o 10 horas de este día, que en la jurisdicción de San Rafael Oriente se había encontrado lo que es el cuerpo de una persona ya sin vida. Al parecer ya estaba en estado de petrofacción desde hace unos tres días. A la escena llegaron Fiscalía y Medicina Legal para realizar la inspección ocular del cadáver. Se gestionó para que el personal de investigación se apersonara al lugar hacia la respectiva inspección. Eso es lo que se presume, ¿verdad? Acuérdense que no podemos conjeturar algo que no es hasta no tener un resultado ya forense. Mientras tanto será a través de la autopsia que las autoridades de medicina legal determinarán si la cabeza es parte del cadáver que hallaron el sábado en la tarde. Con imágenes de Isaac Alvarado, El Cisometa, TVO Noticias. En otro orden de información, ayer se realizó un simulacro en todo el país por las elecciones presidenciales. En seguridad la Policía Nacional Civil de Morazán está preparada para este evento. La delegación de la Policía Nacional Civil en Morazán dio resultados del simulacro como parte del plan de seguridad que se implantará en las próximas elecciones presidenciales a desarrollarse el 3 de febrero. Se hizo el simulacro de la seguridad a las elecciones presidenciales donde se empeñó el 100% del personal policial del departamento de Morazán donde no se tuvo mayor problemas dentro de ello. Se reportó todo lo que se iba a hacer. Se le brindó seguridad a los equipos de transmisión e igual para la llegada a los centros de votación y el retorno al mismo. Hasta el momento no se reportó ningún inconveniente en la seguridad de los mismos. Se reportó las posibles transmisiones que se tenían que hacer desde los sectores. En el lugar no tuvimos problemas con ninguna persona que se opusiera a tal situación, lo cual se dio sin mayor novedad. El simulacro se desarrolló ayer en todo el país. En Morazán no se reportaron inconsistencias en la seguridad. Esto se hace para verificar y para ver posibles problemas que podamos tener dentro de los recorridos, dentro del sector, en el centro de votación, algún problema que podamos tenerlo, tenemos tiempo para corregirlo y el día de las elecciones no podamos dar la mejor seguridad que se pueda dar. Con este ejercicio, la Policía Nacional Civil de Morazán sostiene que la seguridad en toda la logística preparada para las elecciones presidenciales está garantizada. Con imágenes y edición de Isaad Alvarado para TVO Noticias, Ángel Mauricio Rivas Funes. Les compartimos más información. El juez séptimo de instrucción de San Salvador inició este día la audiencia preliminar contra 15 personas ligadas al caso de estape a la corrupción 2, quienes son procesadas por diferentes delitos relacionados al lavado de dinero y de activos. La audiencia se desarrollará por una semana. Quedan en compañía de nuestros patrocinadores. Enseguida volvemos con más.